Bienvenidos, americanistas, a otro podcast más, podcast de la América, con compañía de nada más y nada menos que de Gus Harvey, ¿cómo estás, Gus? ¿Enojado todavía, yo creo, eh? Sí, todavía un poquito con este, pues, ¿sabes? Es un sabor agridulce, ¿no? No te pasó, o sea. Sí, no, claro, pues ahí lo puse y casi casi me mata, ¿no? Hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Pero a mí no me gustó, o sea, te metió un gol en Caxa, ¿eh? Y dos, de Caxa. Además, llegó dos veces. Llegó dos veces. Nada más de acordar, me da un algo así que dices. Bienvenidos a toda la gente de Spotify, a toda la gente de YouTube, por supuesto, a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. ¡Claro! También en Claro Music. Andamos por acá también. Un saludo a toda la gente de Claro. Por supuesto, no olviden calificarlo en cada una de las diferentes plataformas. Pueden calificar, pueden comentar. Hemos estado recibiendo también en Spotify muchos comentarios. Poco a poco les vamos dando seguimiento y vamos dándoles respuestas. Saludos a todos. América está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las peores defensas que tiene en este momento el fútbol mexicano. Hablando, evidentemente, porque es América primero, ¿no? América mediáticamente hablando va a ser horrible si juega mal y todo está mal y no. Pero hablando de defensas, pues en este momento sí, la liga mexicana, todos los equipos de la liga mexicana lo saben, la zona defensiva de la América es el punto débil y es ahí en donde vamos a entrar a detalle porque el día de ayer, bueno, mejor dicho, se jugó en estos últimos días Atlas América, se jugó también en la Necax América y está por jugarse. O si ya están escuchando esto en diferente horario, pues también se jugó entonces en América León, ¿no, Gus? Y bueno, pues los nombres que vamos a decir el día de hoy, pues son dos jugadores que están en el ojo del huracán de diferente manera. Una es Emilio Lara, ¿no? Porque está cubriendo la posición donde Cáceres está como para 10 días. Néstor Araujo no sabe ni él cuándo va a regresar, ¿no? Entonces, y pues no se va a contratar a nadie porque se está acabando el tiempo y no haya pláticas ya con absolutamente ningún defensor. Entonces, ahí está el primero en discordia que es Emilio Lara que le ha estado yendo mal, ¿no? No ahorita. Desde aquella eliminación que tuvo América contra el Toluca viene siendo, ojo, el foco de discusión. Y la otra es Miguel Ayungus. Miguel Ayungus ayer con una zona, una seña acá retando al público. Yo no tengo nada con Miguel. De hecho, Miguel es unos jugadores pocos referentes que tiene en América, pero le está retando, sabiéndose, ¿no? Abucheado. Al estar retando a la afición en América, no se me hace lo mejor que puedes hacer. No ayudas, no te ayudas a mí mismo, ¿no? Pues vamos a hablar de eso, porque pues sí, hay mucha cuerda de dónde cortar. Y por supuesto, de las variantes brutales que tiene el buen André Yardín. A ver, ¿qué te parece empezados por ahí? No, no. ¿Qué te parece si empezamos por las variantes del profe André? Un cuadro contra el Atlas, un cuadro contra el Necaxa. No, es que, a ver, mira, puedes rotar tus jugadores y tomando en cuenta que pues viene un calendario sumamente apretado en donde vas a tener muchas broncas en el sentido de que son muchos partidos en muy pocos días. Este, pues sí, ok, puedes rotarlos, rótalos. Pero cuando cuando no has logrado establecer un estilo, cuando no has logrado una continuidad de juego, cuando no has logrado una conjunción de tu equipo, pues caray, muévele lo menos posible, papi, ¿no? O sea, no, 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 no te estés inventando cosas. Digo, ya tienes con la lesión de Cáceres para para no repetir defensa central, que bueno, pues ahora ya la repitió, porque quién sabe a dónde dejó la confianza que él le tenía Ramón Juárez en el San Luis, la tiene guardada, ¿no? No sé, la verdad, sí. No, y ya no te comento de los jóvenes, porque aquí se dijo, acá se dijo que era un hombre que venía a trabajar con las fuerzas básicas, no ha trabajado. Evidentemente está viendo su bienestar, ¿no? También su puesto en un equipo en el que si haces tu trabajo mal, evidentemente va a tu currículum y no cualquiera te va a andar contratando. Otros sí, otros no, pero sí, entonces se está contradiciendo, porque había dicho que iba a darle oportunidad a no solamente a Ramón y a Lara, que eso lo que tiene más adelantado, digamos. Ahí está Miguel Vázquez también y tampoco ha sido tomado en cuenta, entonces teníamos que variarle poniendo a Luis Fuentes de central, que no desconoce la posición, no la desconoce tampoco, pero no es su fuerte tampoco. Hoy ya no está en la misma velocidad de la que Luis Fuentes, ¿te acuerdas de la que Luis Fuentes que enfrentó a Chucho Benítez en un mano a mano que le gana a Chucho Benítez y mete gol? En aquel, estamos hablando del 2011. Sí, claro, no, 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 pero además, mira, Luis Fuentes tan no es central, tan no es central, que la única que tuvo mano a mano con el centro delantero de Necaxa se lo quitó. Se lo quitó, o sea, a ver, yo no tengo nada en contra de Luis Fuentes, a mí me parece un muy buen jugador y creo que ha rendido muy bien en América, ¿no? Y como lateral izquierdo, yo sigo pensando que está varios escalones por delante de Chava Reyes, que también es otra cosita que ahí ya platicaremos. Pero, ¿cómo andarán todos los centrales? Todos los centrales. ¿Cómo andará Ramón Juárez para que antes de meter a Ramón Juárez metas a Luis Fuentes como central? Sí, sí, la verdad es que sí es preocupante, ¿no? Es preocupante y sí no va con lo, no concuerda con lo que nos había dicho, ¿no? Chava Reyes. Con el presupuestado. Sí, no, no, no concuerda. El tema, el tema es que se utiliza a Luis Fuentes, el menos culpable aquí es Luis, ¿eh? Al contrario, yo también estoy en la misma, para mí está años luz mejor y con todo y la edad que Chava Reyes, que sigo diciendo, no sé por qué está Chava Reyes en el América, pero también no había de otra de dónde agarrar, ¿no? Porque no le tiene la confianza a su propio equipo, a las fuerzas básicas, cuando ya había salido a decir que sí. Estamos tomando agua, por cierto, porque si no, luego van a decir, ah, estás tomando quizá de qué porquería. No, es agua, mira. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Es que me gustó mi vaso, ¿no? Precioso. Agüita, agüita. Agüita, agüita. Preciosos, por eso me gustó, pero sí estamos tomando agua, para que lo... Ah, es que están tomados. No, 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 estamos tomando agua. Oye, América enfrenta en el último partido, vamos a hablar del último partido, porque lo del Atlas sí deja mucho que decir, la verdad también, pero vamos a hablar del último partido contra Ney Caxa, que hay una variante, ¿no? Ahí vienen las variantes de André. Saca a Leo Suárez, que lo venía haciendo muy bien, y entra Alejandro Sendejas, es un tiro muy importante, lo hemos platicado muchas veces, y saca a Jonathan, que lo venía haciendo espectacular, y mete a Álvaro Fidalgo. Regresa entonces, Gus, este cuadro que ya hemos visto. Ah, ah, oh, 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 en muchas ocasiones, al grado de que regresó el tridente de mediocampo, que para mí es la mejor media cancha de México, que le sumas a cómo está jugando actualmente y Jonathan, le estamos hablando de una locura. Pero, pues sí, de arriba, de media para arriba muy bien, de media para abajo, pésimo. ¿Por qué? Porque caen goles de equipos como Ney Caxa, que dos tuvo, dos te anotan, que te anotan, que te anotan dos jugadores del Atlas contra seis defendiendo, te anotaron también, ¿no? Y no se diga ya también la gente que los goles que recibiste en el League Cup. ¿Los variantes cómo las viste? No me gustan. O sea, yo tengo que ser muy claro. Honestamente, creo que André Yardine le ha movido demasiado al equipo, insisto, esta poca continuidad que de repente yo no entiendo. Solamente, y vaya, quien está hacia el interior del equipo nos lo podría contar, no entiendo la sustitución de Jonathan Los Santos. No le entiendo. No le entiendo porque es un cuate que estaba dando equilibrio, que estaba teniendo un buen torneo, que, digo, y solamente la podría medio explicar por esta situación de los partidos seguidos, ¿no? Y él venía jugando todos los partidos, todos los minutos. Entonces, pues, por ahí podría ser. Pero Álvaro, cuando, si se nota también, cuando no está. No, 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 no. A ver, pero, pero aquí el que no se ha notado es Richard. O sea, el que fíjate que ahí sí. Ay, la que tuvo contra contra Nick Axa, la que tuvo que que muerde como debe de morder el equipo, atacando, presionando desde la salida. Hijo, ¿dónde la mandó? Oh, esas cosas no se pueden fallar, ¿no? Ese tipo de cosas. No, y en un en una pierna como la de Richard Sánchez, o sea. A pesar que le cayó a la chueca, ¿no? Pero de todas maneras no la puedes fallar. Estaba frente a la toma de atrás, no tenía nadie enfrente, o sea, literal, literal, era para meterse hasta caminar. El portero del Necaxa, pésimo, ¿eh? No sé, no sé, la verdad, no desconozco el día a día del Necaxa, pues se come dos goles infame. No, el portero del Necaxa parece portero del MLS. No, no, y es el que le corrige la plana a Yardine, porque si no es por él. Ahora, así como, así como se comió los dos goles, también sacó otros tres, ¿eh? O sea, también hay que hacerlo. A Diego Valdés. No, 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 el primer disparo que le saca a Diego Valdés es impactante, ¿no? Sí, o sea, y el remate a Quiñones abajo, es dificilísima, ¿no? Esa fue la que le puso Kevin como con la mano, porque también estamos hablando de cuatro fallas de, que vuelvo a repetir, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, porque la gente lo entendió mal. Yo nunca dije que Quiñones es malo, dije me preocupa lo de Julián Quiñones. Nunca dije es pésimo, la, 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 porque no, si tú le, si, si, si le dimos chance a Viñas y a Roger, ¿por qué no aguantar? Yo no quiero aguantar nada, yo nada más estoy diciendo, me preocupa, porque ya van muchos mano a mano. En este juego contra la casa tuvo cuatro, cuatro, y metió una. Si anotara un porcentaje alto, estamos hablando de que el partido hubiera terminado cinco, dos, seis, dos. Claro, claro. Me preocupa, nunca dije que es malo, para mí es, es más, ahora que va a ser seleccionado nacional mexicano, qué bueno, es más, hasta digo, por fin llegó la rosa de Guadalupe, ¿no? No, claro. Porque ya va a ser un delantero letal o algún acompañamiento en el delantero de la selección nacional, pero sí me preocupa, ¿no, Gus? O sea, manos a manos, la que le pone Diego Valdés así, toma, mételo. Ah, el, 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 el cuchareado, sí. Era para reventarlo y meterlo como, como esto, todo un, con todo y balón a la portería. Sí, 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 sí. Sí, no, no, a ver, Quiñones, es, es claro, es claro que Quiñones le está faltando el, el poncho, ¿no? Porque, fíjate, a mí la gente me dice. Confianza. Puede ser la confianza, o sea, pero, pero a mí la gente me dice, y los leo, y, y por ahí, díjole, de verdad, no sé si yo a lo mejor veo el fútbol, con otra cosa. Creo que sí. Pero, pero mira, el, el punto es, la, la gente dice, es que no es centro delantero. Paremos, ¿no? Centro delantero. El señor, por partido, por partido, por lo menos tiene tres oportunidades. Por partido. Sí, y mínimo. Por partido, ¿eh? Sí. ¿Qué quiere decir que tenga tres oportunidades? Que el señor esté en el área, que el señor está jugando como centro delantero, porque si no fuera centro delantero, sería Alejandro Sendejas, o Diego Valdés, Cabecita Rodríguez, que ellos juegan más alejados del área, y tienen una o dos por partido. La diferencia de ellos con Quiñones es que, ya lo vimos, Diego Valdés tuvo una y la mandó guardar, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Ahora, yo no estoy diciendo que con esto, que sea malo, no, al revés, yo lo que estoy diciendo es, sí puede jugar de centro delantero, que se ve mejor y luce más cuando tiene un nueve referente de área totalmente de acuerdo. Eso es lo que quieren todos. Eso es indiscutible, pero es un centro delantero que sí puede jugar como centro delantero, y lo demuestra, lo demuestra, ¿no? Claro. Le está faltando confianza, tal vez, le está faltando punch. Yo, cuando cae el gol contra Necaxa, lo primero que puse en X o en Twitter, o como le quieras llamar, ¿no? Es, se abrió el arco como fuera, como sea. Era importante que se le abriera el arco como fuera, ¿no? Ojalá. Oye, por ejemplo, en ese gol ahí, ahí detente, ¿viste el pase que le pone Israel? Sí. Ese es el pase que nadie comentó, ¿eh? Ese pase es de otro partido, ¿eh? El pase que le pone Israel a Sendejas, y Sendejas mete la diagonal para No, no, yo hablo del gol de Quiñones, yo hablo del gol de Quiñones. Sí, ahorita voy a ese, a ese. Ah, bueno, sí, sí, ya. Sí, sí, no, el gol de Quiñones tenía que abrirse el arco como fuera, como fuera, era necesario. Ya vas a eso, vámonos todos, ¿no? Sí, 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 no, pero era necesario, mimo, era necesario, porque si falla eso, imagínate nada más, imagínate nada más lo que hubiera sido en cuanto a presión para, para el propio jugador. Sí, de por sí. Sí, de por sí estamos viendo, ¿no? Ya buchan a la Jun, ya buchan Emilio Lara, ¿no? O sea, la próxima van a buchar al equipo completo, pero esa es otra cosa. Ahora, quiero, yo sí también quiero retomar lo que tú dijiste. El pase de Israel Reyes a Alejandro Sendejas. Es otro juego. Es que te lo firma Rafa Márquez en su mejor momento, ¿eh? No, no, no compares, porque te van a decir. No, 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 perdón, pero es, es que es un cambio de juego de 60 metros, o sea, de, ahora. Lectura de partido, lectura de movimiento, respetar el movimiento del compañero, o sea, muchas cosas que nos puedes. Sendejas, Sendejas, lo rescata de maravilla, porque yo pensé que no llegaba, y como es zurdísimo, dije, uy, no, la derecha no la va, no la va a meter. Punto ahí. ¿Viste que inició esa jugada? Recuérdame. Diego Valdés, pegado a la línea, exactamente en el centro campo, pegado a la línea de banda, le manda la pelota para atrás, Emilio, Emilio se la da a Chava, Chava la manda de otro partido a este Sendejas, Sendejas mete, y el recorrido que hace Diego Valdés sin perder la jugada, él la inicia y él la termina. Es un tremendo gol de la América. Pero pues mucha gente se está basando en lo que se hizo mal, que la defensa, el ataque también cuenta, y se ganó el partido, y se sumaron los puntos. Es que eso es lo importante, o sea, yo creo que eso es lo que hay que rescatar. O sea, más allá de cualquier cosa, no nos gusta porque sufrimos con un equipo como Necaxa, pero los tres puntos eran indispensables, obligatorios y necesarios, y lo que se tiene que rescatar es que se ganó. Pero ahora, a partir de ahí, América tiene que construir. O sea, no puede, no puede, en el siguiente partido que es contra León, que es un rival muy, muy complicado, y que a últimas fechas a la América se le complica de más, en el siguiente partido que es contra León, no puedes dar otra vez estos sesgos de duda, ¿no? Pero no va a pasar. Va a pasar, Gus. Híjole. No está trabajado. Lo sabemos, va a pasar, Gus. Va a pasar. No, no. Dijiste, a ver, Mimo, me dijiste, no está trabajado. No, hombre, pero, pero si se va a resolver el problema, si no, se ha resuelto desde la LICOP, atrás de la LICOP, toda la LICOP, y en un partido. Es que a mí me dijeron que, a mí me dijeron que el profe de educación física era otro. No, no, no. Bueno. Oye, hablando de lo positivo, ahí te va otra. El gol 2 de la América contra el Necaxa es un robo de balón a contra, un ataque de Necaxa, y es un robo de balón de Álvaro Fidalgo exactamente en el círculo de la cancha, que le toca la pelota a Alejandro Sendeja, se quita uno, abre muy bien la cancha, y al verse no acompañado, porque no había nadie en el área, decidió pegarle a la Ave María, y le salió. Y de hecho, ¿sabes qué? Ayer que, cuando estaba viendo el juego, ¿no? Este, yo, a mí se me antojaba que le pegara de zurda cruzado de primera, y creo que pierde un tiempo, o sea, creo que Brian pierde un tiempo por buscar a quién, por buscar a ver quién venía. Volte a ver, dice, ay, en la torre no viene nadie. Y el último estaba muchísimo, o sea, en cuatro cuerpos atrás de él. Alejandro se quedó porque le pegaron, y entonces era el último Quiñones, y Quiñones estaba de campamento en el área, en el círculo central. Entonces, ¿qué hacemos, no? Qué bueno que le pegó, eso es una, hay que recalcar también lo bueno, tiene confianza en sí mismo, y le dejamos, ¿no? En una de esas jala, y le salió, que de hecho la volvió a repetir, y ahora sí la atajó bien en la... En un atajadón, porque el segundo disparo fue en el segundo tiempo arriba, ¿no? Y la, y recompone muy bien el arquero de, el arquero de Necaxa. Sí, o sea, Brian Rodríguez, como dices, de lo positivo, yo creo que es el rescate a Jonathan dos Santos, que, insisto, no sé por qué no jugó, y lo que está haciendo con, con, con Brian Rodríguez, ¿eh? Brian Rodríguez le está dando confianza, y, y el tipo está respondiendo, está... Sí, sí, le falta consistencia. Ahí hay un pequeño detalle, ahí hay un pequeño detalle, no creo que le gane la partida a Cabecita Rodríguez. Brian va a ir a la banca. Pues una vez que Cabecita Rodríguez agarre fútbol, no va a haber manera de que te, de que te quedes con la... Sí, yo también coincido. No ha hecho este, esto que sí ha hecho Leo Suárez, ¿no? Del otro lado, Leo Suárez sí lo está haciendo, también entiendo el tema de los, los vuelos, los partidos continuos, y sí entendí que qué bueno también, porque le das minutos a Alejandro, que no ha tenido minutos, que falta recuperar aquel fútbol que mostró para llegar a la selección. Y para allá va, ¿eh? Porque ayer contra Necaxa se mandó un partidazo. Sí, pero también contra el Atlas tuvo una... Que eran goles hechos, esos son goles que tienes que meter tú, Alejandro, con tu... ¿Dónde estás jugando? Pero creo que, o sea, a lo que voy es, lo importante de este tipo de jugadores es que justo vayan teniendo confianza. Ayer Alejandro Sendejas te construye los dos primeros goles. Claro, claro. Entonces, el tipo otra vez está significando, es más, sale molesto de la cancha. Cuando le levantan el cartel, que es él, se ve como desde la otra banda le hace la seña a Yardiner, yo soy el que va a salir, te cae. Bueno, se ha atrevido a sacar a Diego Valdés, a Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, no, no, no. No, 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 ahí sí para que veas, sí me enojé, porque, ok, sacaste a tu mejor hombre, el mejor hombre contra el Atlas se llama Kevin Álvarez, ¿no? Y tú me dijeras, vas ganando, ya tienes el partido resuelto, está los tres puntos en la bolsa, dale, por lo mismo, viajes, partidos continuos, uno a uno. Y dices, bueno, hay que sacar a alguien, ¿no? Porque no te está haciendo el recorrido hacia atrás, no te está defendiendo, que es lo que le está achacando la afición de la América. Vamos a variantes, ¿no? Vamos a meter, ¿por qué no a mismo Alejandro o algo? No, 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 nos aventó a Layun. Cuando Miguel Layun tuvo, mejor Brian, tuvo el último ataque, último minuto de reposición. Y Brian dice, vámonos, cabrón, ya no importa. Merezco una pared con Layun y otra voy a ver, ¿qué hago? Layun se le queda viendo a la pelota y si la deja pasar, o sea, ni siquiera el esfuerzo por ir, nada. Y evidentemente que ocasiona esto que todo el americanismo, el medio deportivo, ya el vestido roto, se gritaron entre ellos, el desmane que le hizo ahí a André Yardiné, se volvió loco todo el mundo. Claro. Ahora, pero fíjate que te voy a decir algo, en esa jugada en específico, en esa jugada en específico, este, creo que el primer error es de Brian, ¿eh? El primer error es de Brian, porque cuando recuperan, es un tiro de esquina que se recupera en el área, ¿no? Y la recupera y sale América a velocidad. Y Miguel Layun se manda un pique de la línea del área grande hasta pasado el medio campo. Y Brian, por quererse quitar a uno de los hombres que le barra en medio campo, no le tira la pelota. Entiendo, no tiran la pelota, pero cuando le tiran la pelota estaba solo. Ahí es a lo que voy, ahí es a lo que voy. Ahora, tú te puedes enojar mucho porque no te respetaron el esfuerzo, porque tal y lo que quieras. Tú te puedes enojar todo lo que tú me digas. Lo que no puede pasar es que te desentiendas de la jugada. Sí, y menos en un minuto, y menos contra el Atlas, y menos en tu casa. Y eso fue exactamente lo que hizo Miguel. Y claro que se lo recriminó la afición, con justísima razón. Con justísima razón. Que ahí entramos, ¿no? ¿Qué te parece si entramos con Miguel? Porque Miguel haciendo eso no es de ahorita, la buchero. También Miguel debería de entender que esto no es de ahorita, es de allá de muchísimo tiempo. Yo me acuerdo, Gus, ¿qué te late? ¿Pandemia? No más, ¿no? Yo creo que desde que llegó Miguel Ayun, no ha sido así, ¿no? Pero más a la baja que a la alza, ¿no? Entonces, al momento de que sales al terreno de juego, te desentiendes de una jugada importante, independientemente de lo que te haya pasado, como bien dices, el último ataque, al menos ve por la pelota. Entra de cambio contra Daniel Caxi, la primera pelota que toca es un tiro de esquina y lo manda mal. No, no, mimo, no, no, no. Acuérdate que es un tiro que no alcanza a cerrar Israel Reyes, porque lo pone bien, lo pone tendido al centro. Yo me acuerdo que mandó un centro y no llegó ni al área. No, 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 fue la primera, no, ahí sí no. ¿Cuánto fue la segunda? Sí, la segunda, la segunda, sí, la segunda, sí. No, sí, la segunda, ya sé cuál dices. No, 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 la segunda. No la mandó ni al área. Sí, sí, sí. Estaba solo y su alma, o sea, no me digas que tenía dos. Sí, no, 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 es que no hay justificación. Tenía todo el tiempo del mundo para mandar un centro, buscando otro gol para detener el partido. Ahora, al hacer esto, tocas una buena, una mala en un mano a mano. No lo puedes hacer, se acaba el partido, te siguen aguchando. Incluso el entrenador del Necaxa fue y se le acercó cuando entró. Eh, tranquilos, la afición, estás en el equipo más importante de México, deberías de estar orgulloso, bla, bla, bla. Se echa y se mete a la cancha, ¿no? Acaba el partido y hace esto. ¿A qué? ¿Para qué? Una, que en qué, en qué estás pensando al echarte a la afición de enemigo, ¿no? Y luego en redes sociales también le sigue alborotando al gallinero porque, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Casi, casi así como si no pasara nada cuando sabes perfectamente que te están agucheando. En lugar de que te quedes callado, como bien lo dijo Álvaro Fidalgo, yo me manifesté en redes y la verdad me arrepentí después porque hay que quedarse callado, hay que aguantarla y los agucheos. La única manera de cambiarlos es con títulos. Que lo comparaba con Cristiano Ronaldo. No, si a Cristiano Ronaldo la agucharon en el Bernabú, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Pero ¿cómo lo cambió Cristiano Ronaldo? Con una Champions o con dos o con tres. Sí, sí, sí. Miguel Ayun, con todo el respeto que se merece, ¿para qué jugarle más? ¿Para qué pegarle y ir a pegarle al avispero, así literal, si ya sabes que te están atacando? Eso es lo que yo no entiendo, Miguel. Yo no entiendo esas... No, pero ni tú ni nadie, ni tú ni nadie. O sea, a ver, mira, yo... Y tú sabes que yo soy un admirador, se puede decir, del fútbol de Miguel Ayun. A mí me gusta y le reconozco muchas cosas que ha hecho hacia adentro del club. Sí. Pero no puedo solapar, y eso sí no lo puedo solapar, que se meta con la afición, ¿sí? A ver, el aficionado tiene todo el derecho a manifestarse. No lo comparto, cuidado, ¿eh? No lo comparto. Yo no soy de los que van a buchear, ni voy a decir... Nunca me vas a escuchar a mí decir, ah, está bien que los abucheen. No, pero respeto a quien sí lo hace, y es su forma de manifestarse, y qué bueno. Está muy bien, está muy bien, ¿sí? Lo que sí no se puede permitir es que Miguel tenga este tipo de actitudes. Sobre todo, mira, ya lo que haga en sus redes sociales me vale gorro, ¿no? Porque aquí, y te lo he dicho muchas veces, y creo que esa es parte de lo que nos ha permitido trabajar ya durante algún tiempo. A nosotros nos gusta hablar de lo que pasa en la cancha, no de lo que pasa afuera. Entonces, lo que hace Miguel con sus redes es bronca de Miguel con sus redes, ¿sí? Ok. O sea, ahí sí. Pero lo que hace en la cancha, despedirse de esa manera de la afición. Oye, compadre, no la riegues, ¿no? No la riegues porque lo único que estás haciendo es que te los estás echando encima, ¿no? Si ya de por sí, ya de por sí viene con esta historia de todo es culpa de la Jun, y mira que me estoy remontando hace 13 años, ¿no? O sea, hace 10 años por lo menos. 10 años. Vienes con toda esta historia de todo es culpa de la Jun, medio la pudiste revertir, y ahora en tu segunda etapa no has podido revertir esta onda. Oye, ¿sabes qué? Por lo menos mantente sereno, mantente cuánime. Mira, como decía mi mamá, ¿no? Cuando me regañaban en la primaria. Si te están molestando, ignora. Así. O sea, te están molestando, no hagas caso. Síguete de frente, hermano. Síguete de frente. No la riegues, ¿no? O sea, no te metas en un lugar de donde no vas a salir. Porque lo único que va a pasar es que al siguiente partido, cuando lo vuelvan a ver calentar, ni siquiera se van a esperar. No se van a esperar a que entre. Cuando se pare a calentar, y va a ser un abucheo sonoro. Y toca la pelota y un abucheo sonoro. Bueno, en el partido en el caso se vio, ¿no? O sea, imagínate, vas ganando, ¿no? Y lo vieron en el centro de la cancha. Va a entrar y el abucheo fue brutal. Cuando tocaba la pelota. De hecho, en el contragolpe donde él inicia, que van en contragolpe, le tocan la pelota. Y en contragolpe, en contragolpe, cuando debería ser al revés. Por eso te digo, ¿para qué? ¿Para qué ganas con retar al público? Que quieras o no, paga su boleto, como dices tú. Ellos se manifiestan como quieren, ¿eh? Y te van a manifestar como quieran. Yo tampoco soy de los que abuchean. Pero no me gusta cuando ese tipo de cosas haces al público. No. O sea, muy mal, muy mal el público y muy mal Miguel. O sea, y en este caso creo que, la verdad, lo tengo que decir así, Miguel es el que tiene que ser mucho más responsable. Sí. O sea, porque no vas a educar a 20 mil cuates que van al estadio. No vas a educar a 40 mil personas que están en el estadio. No los vas a educar. Es tú. Y ¿sabes qué? Pues ya, ahora sí que como dicen ellos, te la tragas y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque, no, no, como lo dijo Fidalgo, tú lo dijiste. Fidalgo lo anunció muy bien. Esto solamente se va a revertir en el momento en el que la América comience a ganar, comience a levantar títulos, comience, ¿no? Porque además, mira, ya que estamos en este tema, el otro es, a mí me sorprende que abuchemos a Emilio Lara, ¿no? O sea. Es el otro. Sí, 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 es el otro tema de hoy. Está cañón, está cañón. Emilio, Emilio me parece, en los últimos dos juegos, hablando específicamente de su trabajo, me parece que en el primer gol de Necaxa, si se dudas, no puedes dudar en el área, al momento de, si vas a hacerlo, hazlo. Esas cosas se pueden platicar, se pueden trabajar, y lo puedes llevar. A ver, Gus, por algo es balón de oro. Pero al decir ese tipo de cosas, la gente va a pensar, no, lo están defendiendo, no aceptan que se equivocó. Claro que se estoy diciendo que se equivocó. Se equivoca en el primer gol. En el segundo, a mi manera de ver, no se equivoca. De hecho, lo pusimos ahí en Instagram, en donde se ve claramente que, primero, la zona de donde está el gol es zona de Chava Reyes, para empezar, ¿no? Segundo, Emilio, a mi manera de ver. Ya verán ustedes su manera de ver. Sí, claro. La manera de ver hace lo que tiene que hacer el central, porque él está jugando de central. Va hacia el jugador que está solo y siguiendo su marca. Hace una seña clara de a Brian Rodríguez, aquí te lo dejo, literal, le dice, aquí está. No, casi se lo puso, casi se lo puso. Le dice, ten. Brian no tiene oficio defensivo y, por supuesto, se va a perder, se perdió. El que también está ahí, está mal, que se fue para todo. Sigue mal desde el centro, desde que se da el centro de lado a lado, antes del centro de gol. Chava Reyes está totalmente perdido. Están entre los tres, perdido, no saben ni qué está haciendo, y se va y se marca ahí atrás de manchón de penal. Se le pega muy bien a un defensa, pero dejó por completo descuidar su zona, al grado que Brian tiene que bajar a perderse también. ¿Qué es esto, Gus? Falta de comunicación. Falta de comunicación brutal, brutal. Eso es lo que yo veo y que se puede trabajar, que se puede ver en los videos, que pueden trabajar en América, pero no lo va a resolver en dos partidos o en un juego, en tres días. No se va a resolver este problema. Este problema se tiene ya desde hace mucho tiempo. Y ahí está entonces el que se lleva a los efectores, que en este caso fue Emilio. Pero yo no vi que tampoco se llevara a los efectores Chava Reyes. No, no, no. Y aquí está muy complicado porque volvemos a lo mismo, ¿no? Esta afición de repente, o este sector de la afición tóxico, como molestan, ¿no? Como molestan, porque no le encuentro otra palabra. Bueno, sí la sé, pero no la voy a decir. O sea, como molestan con eso de denle oportunidad a los jóvenes. Denle oportunidad a los jóvenes. Denle, a ver, sí, denle oportunidad a los jóvenes. Un joven se va a equivocar. Se va a equivocar. Eso es, o sea, pero strike cantado. Claro, cantada, sí. Y entonces resulta que a la primera que se equivoca, ¿le vas a contestar así? Emilio ya, Emilio se, desafortunadamente Emilio, se ganó este tipo de actitudes de la afición, que también están todos los jóvenes. Puede ser lo que quiera. El día de lo de Toluca. Sí, pero, pero mismo, también tuvo la humildad de salir y decir, me volé. Sí, no le importa a la gente. Entonces, no, o sea, no, no, él lo dijo. Le dice, oigan, perdónenme, me volé. O sea. Qué bueno. Pero al americanismo no le importa. Pero entonces, ¿sabes qué? Entonces, no, porque, oye, Emilio, eh. Hace dos torneos fue el Mozumbito. También se lo comieron. ¿No? No, y a Iker Moreno se lo devoraron. Y a Iker, o sea, y así, si nos podemos seguir, eh. Nos podemos seguir porque este americanismo, de repente es, no, denle chance a Ralf Forkin, y a Mau Reyes. Yo quiero ver que a la primera que se equivoquen, esto les va a pasar. No, pues no me voy tan lejos. En Twitter y en Instagram me han puesto, es que tú los defiendes y los elevas. Ahí está tu Naveda, ¿dónde está? Ahí está tu Dagoberto, ¿dónde está? Ahí está tu Mau Reyes, ¿dónde está? Ahí está tu Emilio Lara. Ahora, yo solamente menciono lo muy buen trabajo que a mí, bueno, no hace poquito fue campeón en la América Sub-20, bueno, en este caso Sub-20, no fue campeón con el Mozumbito, no fue campeón con Mau Reyes, con Iker Moreno, con Karel Campos, no fueron campeones. Lo que pasa es que no tienen ningún tipo de paciencia en el americanismo para las fuerzas básicas. Se entiende y está bien, ¿eh? No te tiene que caer bien nadie. No, pero además el equipo, el equipo así te lo demanda. O sea, a lo que voy es, el equipo mismo no tiene paciencia porque no te puedes dar en un equipo como América tiempo para cuajar un jugador, ¿no? El jugador tiene muy poco espacio para hacerlo y lo tiene que hacer rápido. Eso lo entiendo, eso lo comprendo perfectamente. Lo que no entiendo y no voy a entender nunca, es que los crucifiquen de esta manera. O sea, que de repente ya sea un abucheo sonoro, que ya sea, vea el Mozumbito, ¿no? Y vaya, no, que es un no sé qué, pesado y que se voló y que tal y cual y oye, pero me tiene 10 minutos en primera división, espérate, ¿no? Déjalo jugar, deja que explote, deja que haga. O sea, y ya después, entonces, ahora sí criticamos. Ahora sí, sabes que, oye, pues no, no es jugador para América, no sirve, ¿no? Sí, sí. Hoy la afición americanista lo ve como no jugador de la América, no para aportar esta playera, que lo presten, ¿no? En su momento lo hizo muy bien. Bueno, no fue tan lejos, no porque lo digamos nosotros. La liga mexicana le otorgó un balón de oro al prospecto del año, ¿no? A jugador amateur o como lo quieran mencionar ustedes, se lo dieron, lo tiene, se vuela. Él sale y le dice, no, pues me volé. Tengo mi balón de oro, soy mi milolara, juego en el América y se voló, ¿no? Pero el americanismo no tiene ningún tipo de paciencia. Eso sí nos queda claro. A las fuerzas básicas no le van a tener paciencia. ¿Por qué? Porque no ha ganado nada la América en cinco o seis años. Él también se junta, ¿no? Pero entonces, si no vas a tener esta paciencia, tampoco pidas que se debuten a los jóvenes, ¿no? O sea, es como un discurso como incoherente, ¿no? Sí. Ah, debutemos a los jóvenes, pero no les tengo paciencia. No, hermano, un joven tiene que ir acompañado de paciencia. Punto y se acabó. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, cuando Memo ya debutó, ¿no? Y nos vamos rapidito con los más recientes, ¿no? Cuando Memo Ochoa debutó, tenía un Adolfo Ríos enfrente. Un Adolfo Ríos enfrente. El tipo debutó tal y cual. Y bueno, después ya vimos lo que es, lo que fue y lo que ha sido Memo Ochoa para el americanismo. Que también le llovió. No, que también le llovió y que hay gente que no lo puede ni ver, ¿no? O sea, dices, es increíble. Le pasó a Diego Reyes, le pasó a Raúl Jiménez, le pasó a Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba, Sebastián Córdoba lo querían linchar vivo en el estadio azteca, ¿no? Y es un tipo de los que no abundan en el fútbol mexicano. No tienes, así que digas, uy, cuántos te dan. O sea, si tú me dijeras, es un defensa central, un lateral derecho, que no estoy haciendo menos las posiciones, cuidado. No, 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 no. Es un defensa central, un lateral derecho, un contención, dices, no, Sebastián Córdoba es un tipo, un 10, un talento, un tipo que te maneja la pelota, te da con los dos perfiles. Lo querían linchar vivo en el azteca. Hoy mucha gente lo pide de regreso, una y dos. Ya me llegaron varios mensajes que decían que se va a decir, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Yo evidentemente dije, no, una cosa es que no te caiga un jugador y otra cosa es que ya me digan este tipo de, que me hace así, ¿no? Sí, sí. Sebastián Córdoba es mejor que Diego Valdés. No, no, güey, no, no. Entonces, vámonos todos. No, 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 no. Entonces, te digo que yo veo otro fútbol. No, no, no. Te digo que yo veo otro fútbol. Estamos hablando, estamos hablando del mejor mediocampista creativo de toda la Liga MX durante los últimos tres años, fácil. Y probablemente, probablemente del continente. O sea, son palabras mayores, pero de al menos, de México. Sí, claro. Es, sin duda, sin duda, te caiga bien, te caiga mal, es el mejor mediocampista que hay en este planeta creativo. Mejor días que tiene México, al menos, es el compararlo con, no es que estamos hablando de nacionalidades, simple y sencillamente, no puedo yo, yo no, yo no. Hay gente que sí, yo no puedo comparar a qué es mejor Córdoba que Diego. No va a salir de mi boca jamás, nunca. Porque a Córdoba es un buen jugador. Pocos, eso sí, pocos juegan dos perfiles. Es más, pregúntale a la gente profesional quién realmente le pega con las dos piernas y el 92% va a decir, no, pues yo soy nada más derecho. Bueno, el propio Diego tiene nada más la derecha. Sí, le ha quedado con la otra y ya vimos a varios que les queda con la otra y nada más no juega. No, incluido. Ese es el pro que tiene Córdoba, ¿no? Claro. Muy, muy buen este pro. Pero no podemos... No, lo que hizo Diego Valdés en estos últimos partidos, lo que ha hecho en los últimos dos años, se nota, ¿no? Es un jugador que te abre, ¿no? Bueno, que te deja solo frente al porteo, que tiene una visión de campo espectacular, que te pone pases de otro planeta. Sí, que te pone... Que encuentra los espacios donde no los hay, ¿no? O sea, que se imagina jugadas donde nadie más se las imagina. O sea, sí, es un jugador diferente totalmente. O sea, y no podemos comparar. A ver, yo... A mí me gusta mucho lo que hace Sebastián Córdoba. Me gusta mucho y siempre lo he dicho. A mí es una de mis debilidades. Un tipo con ese talento siempre será una de mis debilidades futbolísticas. Pero también tienes que reconocer, y tengo que reconocer, y yo estaría ciego, tonto, loco, no sé cómo llamarlo. Este... Si no ves en Diego Valdés un hombre que es abismalmente, ¿no? Mejor. O sea... Y de así exagerando podemos decir Diego Valdés y otros más, ¿eh? Porque en América va mucho del potencial que América hace ahorita es por Diego. Pero afortunadamente para el profe André tienes a Leo Suárez. Porque si no está Diego, que porque la lesión, que eso es lo único que también no me gusta de Diego, que es muy propenso a lesiones. Sí. Leo Suárez es un gran sustituto, ¿eh? En esa zona. Y lo ha enseñado, y lo ha enseñado. O sea, ahora, ahora en esta segunda etapa con América, y principalmente con Yardine, este, lo ha enseñado, lo ha enseñado. El tipo, cuando ha jugado de creativo, hijo, también tiene... Y me daría miedo de... Si no estuviera Leo, ¿qué hacemos, eh? A ver, ojo, ojo ahí. Si no estuviera Leo jugando así de enganche... ¿Quién te va a... ¿Quién? ¿No? A ver, dime uno. No, Álvaro Fidalgo no te va a creer como lo hace Leo y como lo hace Diego. No, Álvaro Fidalgo tiene otras cualidades. Tiene otras cualidades muy buenas que no tienen Diego y que no tienen Leo, ¿no? O sea, y se notó en este partido, Álvaro Fidalgo. Bueno, nada más ve cómo sale, cómo juegan el área, cómo salen desde el área. Le toca a Malagón a Fidalgo en la línea del área chica. Ahí le toca. Quiero creer a este... Muy Muñoz, ¿no? El que estaba en la última narración de Necax América. Como que sí fue muy... Alguien dijo ahí, está por toda la cancha. O sea, Diego Valdez te aparece atrás de medio campo y inmediato ya te apareció del otro lado, pegado al banderín, tocando la pelota, creando el fútbol. A mí, ¿es de sueño ver a Leo, a Diego, a Cabecita y a dos puntas? ¿Es un sueño? ¿No se puede en América? O sea, Cabecita me refiero a Cabecita, Leo, Diego, Quiñones y Henry. No, no, nunca lo vamos a ver. Híjole, no sé. Porque entonces tendrías que defenderte con uno solo. O al menos no contar en la cancha con Álvaro o con Richard. O con Richard, sí. Y es que, insisto, tendrías que defenderte con uno solo. A lo mejor puede ser Jonathan o puede ser el propio Naveda, ¿no? Que son hombres que son mucho más recuperadores que generadores de fútbol. El problema es, con esta defensa tú te aventabas a defender con un solo contención. No, no, yo creo que lo vamos a ver algún día. Hablando de variantes del profe Andrea Yardine, yo creo que lo vamos a ver algún día, ¿eh? En cierto momento del partido, en ciertos momentos, para ver el potencial que tiene este equipo. Diego Valdés, junto con Leo Suárez en la banda, Cabecita en la otra banda, Quiñones un poquito adelantito de Diego y Henry Martín. No, pero qué miedo. Qué miedo en los dos lados, ¿eh? Adelante y atrás. Porque adelante, pues, les vas a poner miedo al otro. Pero atrás, con la pena, se te descuelgue el primero y agarrar el rosario. Tendrías que bajar a alguien muy importante, ya sea Richard o Álvaro Fidalgo. Y un solo contención, hacer la chamba de todos. Yo creo que sería Richard Sánchez. Porque Álvaro todavía te puede ayudar un poquitito más. ¿No? Híjole, no sé. Ahí estaría. Está fuerte. Pero es lo que te digo. O sea, finalmente Álvaro Fidalgo es la salida del equipo. O sea, es la salida del equipo. Malagón le toca en corto a Fidalgo. Y Fidalgo es el que lleva el balón al mediocampo. Hablando de variantes. Hablando de variantes. Ojalá algún día la veamos. Pero se ve compulcado. Sí, sí, sí. Porque eso ya lo hacían, ¿no? Ya lo hacían antes. No, no, no. Pero... Tiene un poco un sueño guajiro, ¿no? Estamos hablando de algo que ya se ha probado. Pero que en este equipo sería una brutalidad. Porque estás hablando de un ataque... No, yo no veo un ataque igual en la Liga Mexicana. O sea, lo que dije. De media cancha para arriba. Yo no veo un ataque igual. Y fíjate que hay un Verterame. Hay un Funes Mori. Hay un Maxi Mesa. Hay un Quiñones. Hay un Quiñac. Por ahí también. Hay... Bueno, León. Ahora está hablando un poquito rápido. León viene con el diente López también, ¿eh? Ya, ya con el diente. Sí, ya viene con el diente. Y con un Viñas que yo te aseguro que se va a convertir en Cavani, cabrón. O sea, se va a convertir en Cavani. Digo, esto que viene para América, la verdad es que es un... Es un partido bien complicado. Porque León te ha puesto las peras de apeso. Cada que lo enfrentas te mete problema. Cada que lo enfrentas... Y porque León, a pesar de que la gente diga, no, pues sí perdió con San Luis. No, espérame. El equipo de León, antes de la expulsión, era otro. De hecho, tenía más la pelota. Tenía más llegada al... A la portería de San Luis. Expulsan al jugador León. Y se acabó el partido. Ahí automáticamente le cae el gol. Muy buen gol, por cierto, de San Luis. Y ya los otros goles ya fueron de otra manufactura. Se cae por completo el equipo de León. También tiene mucho eso, ¿no? Se cae. Se cae cuando se ve abajo. No tiene este... Ya lo vimos en la League Cup. No tiene esta... Pues esas ganas de volver al partido. Una vez que le pegas... Es complicado que se le van. Ahora, este León del Arcamón, fue el protagonista de aquel partido espectacular en el Estadio Azteca. En el estadio... Ese dos a dos en donde se termina yendo Fernández Hernández por golpear a Lucas Romero. O sea, este León del Arcamón que no se nos olvide. Que fue cuando también el Arcamón terminó sin camisa porque el Estadio Nortiz lo quería matar. No, o sea, que no se les olvide. Que no se les olvide. Este León nos ha puesto... Nos ha puesto a sufrir. Entonces... Y ya está al diente. Y se va a estrenar como fiera en día del partido contra América. Entonces... Sí, entonces... Ahí está también Mena. Está Viñas que... Pues sí, todas manda al palo. Pero no dudo, como bien dices tú, que se convierta en cabana enfrentando a la América. Y ya después de ahí ya no... Otra vez... No, y además te digo... Todas las manda al palo, pero en donde en una no afine bien la puntería la va a colgar en un ángulo. Como el gol de chileno, media chilena que se aventó hace poquito también. Tremendo golazo, por cierto. Pero bueno, un partido importante que va a tener América para seguir en... En el tema este de que le ayudan a la América, ¿no, Gus? Porque dice que le ayudan a la América. Porque todos los partidos en el Estadio Azteca y que cómo es posible... Bueno, América yo no... Ahora tuve la culpa de que lloviera, de que contrató a Romeo Santos para que diera un concierto en el... Y al otro de Querétaro, ¿cómo se llama? También a Alejandro Fernández lo contrató también para que perdiera América ese partido. Se lo acomodaran a su modo. Bueno, pues viene León, viene Cruz Azul, viene Chivas y viene ya el partido pendiente que tiene contra Querétaro. Sí, no, no, no. Y se viene la parte buena del calendario, porque son los dos clásicos seguiditos. Cruz Azul y Chivas. Que digo, Cruz Azul... O sea, bueno, también lo de Cruz Azul es ridículo, pero... Sabemos, sabemos... Que te metiera gol y te metió gol. Y aparte, exacto, aparte, este escudito, ¿no?, que vemos ahí atrás de ti. Ese escudito les motiva, les da no sé qué, les inyecta, no sé qué les pone y de repente el equipo que andaba bien mal parece el Manchester City. Luego viene Chivas, que no tenemos un buen historial todavía ahorita, después de lo que pasó hace unos meses. Entonces, donde se te ocurra perder, aguas con León y con Cruz Azul no debería de pasar nada extraordinario, tendrías que ganar a pesar de que eres visitante, administrativamente hablando, pero lo de Chivas, eso puede ser hasta también... pues abrir la puerta al propio Andrés y ya andas perdiendo tus partidos. Sí, claro, claro, o sea, donde no levante América en estos tres siguientes encuentros, este... ¿Tenemos que hablar de un despido o no aguantamos hasta que termine? No, quién sabe, porque la presión sí va a estar a tope, o sea, la presión, porque estás hablando de que en este momento América tiene siete puntos, ¿no? Sí. Siete puntos de quince. No le faltan partidos pendientes. Sí, sí, siete de quince posible. O sea, con un partido menos, etcétera, etcétera. Pero lo que ha enseñado el equipo, ¿no? Sí, no, no. No es bueno. Y si en estos tres partidos que vienen, América no levanta, entonces estás en un pequeño problema, porque... ¿Crees que lleguemos al momento de exagerar de que estemos a hablar de André en el América Chivas si lo llegara a perder? Eso está cañón, ¿eh? El americanismo yo creo que sí lo piensa. Si pierdes con León, hay muchos que dijeron que si perdía con el Caxas se iba, con eso te digo todo. No, bueno. No, 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 bueno. No, bueno, o sea, es que sí está... Yo espero que este equipo y que esta directiva tenga muy claro el proyecto. Lo dudo, lo dudo. Pero espero que tenga muy claro el proyecto que entienda y comprenda que no se pueden estar despidiendo técnicos a diestra y siniestra. Yo creo, yo creo que si André Yardín empezó el torneo que lo termine, como sea. Y yo creo que si se llegara a ir, no creo que se vaya la verdad sinceramente, pero si se llegara a ir porque por temas de perder clásicos, porque también después ya toca Pumas, Pumas está, pero en la calle en la amargura también, si llegara a pasar algo no solamente se tendría que ir el Egus. O sea, yo creo que aquí sí ya no hay manera de continuar y hablo directamente de Santiago Baños. O sea, yo, si se va él, se tiene que ir él, Baños. Y todos los demás, claro, se tiene que ir él. Y toda la banda, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Yo no creo que la América ya aguante este tipo de cosas. Digo, ya el patrón ya está allá, ya les dijo, ya les va a jalar las orejas. Y además, ¿sabes qué llama la atención? que el patrón en un lapso de una semana de diez días, en un lapso de diez días, dos veces se les apareció. Una anunciada y en otra, una anunciada y la otra que les llegó así como desde el cielo cayó una mañana y ándale. Sí, 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 por eso te digo, yo no creo que lo aguanten ya. O sea, sí, es más, incluso, no campeonando en este, no llegando al campeonato en este torneo, yo ya no veo cómo continúa Santiago Baños, yo ya no lo veo. Para como ya llegó él, ya está ahí, anda viendo qué está pasando con su equipo, yo ya no veo que eso continúe y sería lo mejor para todos, pero yo no estoy diciendo que lo corran, estoy diciendo que lo acomoden en otras áreas de Televisa o en otra área deportiva, algo que no tenga nada que ver con reflectores en el América, ¿no? Como Marc Arcel o como este tipo de personajes que están ahí pero que no tienen reflectores. Hoy yo veo y lo vuelvo a repetir y no me importa lo que diga la gente, yo veo a Claudia Carrión en ese lugar perfectamente como la primera directora deportiva de un equipo de primera división que me digan lo que quieran, a mí me encantaría que le den una oportunidad, ¿por qué no? Si lo ha demostrado y ya está diciendo las cosas bien, ¿por qué no platicar con ella y a darlo? Sé que los, niveles es diferente y demás, pero somos humanos, es lo mismo, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene todo, estando ahí y tiene a la América femenil en primer lugar, campeona con torneos espectaculares, yo no veo por qué no, conoce perfectamente la institución, sabe dónde sí, qué no, qué sí. Yo todavía tengo mis asegúnes, Mimo, yo todavía tengo mis asegúnes, o sea, y entiendo porque esto ha sido tema de plática entre tú y yo y ya de mucho tiempo, yo tengo mis asegúnes porque no sé si el fútbol femenil y el varonil puedan manejarse de igual manera, ¿me explico? yo creo que yo creo que son dos cosas diferentes, ahora, de que Claudia Carrión está haciendo un grandísimo trabajo, no tengo la menor duda, la menor duda. ¿Tú no la ves capaz de negociar un jugador profesional para el Club América? Es que sabes que ya lo hizo, ya lo hizo, o sea, ahora que sacaron el comunicado de Mía Suazua, que lo sacó, lo sacó el Bravos de Juárez, dijo, es la primera venta de una jugadora mexicana a otro club mexicano, y esa fue Claudia Carrión. Por eso, pero estamos hablando de mujeres, ¿crees que no pueda negociar a un jugador brasileño, supongamos que se queda el profe André, que vaya? A lo que voy es, yo no tengo, no tengo dudas de la capacidad de Claudia, creo que lo puede hacer, creo que lo puede hacer, lo que me deja como así que digo yo, ay, es la experiencia, ¿sí? Pero, pues por algún lado tiene que empezar también, ¿no? O sea, no tenemos experiencia, ¿cómo no? Pues a muchos jóvenes les pasa ahorita, ¿no? Te piden un currículum cuando tienes 20 años y te piden experiencia de 5. Claro. Pues hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo vas a agarrar experiencia si no te meten? Claro. Yo la veo capacitada para eso, no se me hace descabellado, sé que no va a pasar también, o sea, entiendo cómo se maneja el Club América, pero eso es lo que por eso lo dije en lo personal, a mí me encantaría que le haya una oportunidad y que sea la primer mujer dirigiendo a un primer equipo en su calidad de presidenta deportiva. Yo no veo nada. Sí, porque por ahí está la dueña de Juárez, ¿no? Juárez, ¿no? La de Juárez. Sí, sí, sí. Pero hablamos de Sudamérica y qué bueno por la de Juárez también, eso me gusta mucho. Alejandra Rafa de la Vega ¿se llama? Sí, pero ahí anda este, tu amigo. Beto, claro. Nos quedó, nos quedó mal, no, no nos quedó mal, simplemente ya no se pudo, pero Beto ahí anda ahí también, Beto tiene esa. Sí, Beto Valdez, sí. Entonces, por eso me encantaría que en la Club América, ¿por qué no? Hay equipos en el mundo que ya lo llegaron a hacer, ¿por qué no? Ella ya conoce las entrañas, ya sabe. Bueno, el Chelsea. El Chelsea. A mí la ley. Tiene directora deportiva ahora. sí. ¿Por qué en América no? Todos somos iguales, todos tienen manos, tienen pies, tienen ojos, tienen todo, no es nada, no es nada diferente, ¿no? Sí, yo te digo, yo, a mí, a mí, a mí nada más me causa esa, esa, esa cosquillita, pero. Vamos a dejar la votación para despedirnos, ¿qué te parece? La gente que nos está escuchando y viendo, le gusta, es un supón, nadie está diciendo que va a pasar. ni estamos promoviendo a nadie porque. Lo estoy diciendo, no va a pasar porque yo sé cómo se maneja la América, pero en un supón, a ustedes les gustaría que Claudia Carrión fuera directora deportiva del Club América, primer equipo, varonil, un sí, uno, o si quieren explicarlo, pues déjenlo acá abajo, adelante, y estaría interesante leerlos, a mí sí, tú, ya vimos que no, por lo mismo de la experiencia, los demás pueden contestar también en Spotify, en las redes sociales de Foodbox, Nación Foodbox, ahí también, ahí también lo pueden dejar, ahí va a estar también este post, en donde vamos a, a poner que ya está disponible el podcast, ahí, en, en X, o en Twitter, o en, en Instagram, en Friends, en Facebook, en mucha banda de Facebook, por cierto, te manda saludar mucha banda de Facebook, también te llevaste, así como yo, me he llevado mis mentadas, y te has llevado tu mentada también, no, no, pero las mentadas son como los llamados a misa, va el que quiere, o sea, está bien, ya sabré yo, a quién siga, agarra, a esta sí voy, a esta no voy, un saludo, por cierto, muchos, muchos saludos a la gente de Facebook, ahí anda también, de Facebook, y por supuesto, sigan las redes sociales de Nación Futbox, así los encuentran en todas las redes sociales, habías y por haber, hasta en TikTok, pero también en TikTok pueden encontrar a GusHarry76, ese mismo soy yo, en TikTok, en Instagram, en Threads, en X, en así, ahí aparezco como GusHarry76, ahí estamos, con toda la banda, platicamos, echamos relajo, hoy les compartí un poquito de lo que hago, ¿no? hoy por ahí, ya lo vimos, ya lo vimos, ahí vimos a Ginaga también, de hecho, yo le mando un saludo aquí, claro, el buen pollito que andaba ahí, le tocó, le tocó debutar como, como el productor de programa, ese va a ser un programa de él directamente, Bundesliga, ¿verdad? Sí, Bundesliga Cor, se llama, Bundesliga Cor, todos los martes a las nueve de la noche, en Sky, ahí por favor, pueden seguirnos, ya como no, de hecho ya, ya me estoy metiendo mucho con la Bundesliga, con la, ya la Liga Premier, ya la veía, pero ahora ya me meto más, la Liga de España, que evidentemente la veo más, pero es para una tarea, a la Bundesliga, una tarea. Muy bien, muy bien, qué bueno, pues ahí estamos, lo que necesiten, por favor, ahí estamos, digo, yo no soy contrataciones, ni no me vayan a hablar, oye, mi antena, no, 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 análisis, análisis deportivo, ¿no? Sí, ahí andamos, ahí andamos, y este, y bueno, pues ahí, lo que, lo que se les ofrezca, ahí andamos, con toda la banda, Gus Harry 76, con todo gusto, ya, y ya les dije, las mentadas son como las llamadas a misa, ¿no? Va el que quiere, y yo muchas veces no quiero. No quiere. Yo tampoco fui a muchas, yo tampoco fui a muchas, pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo, sigan las redes sociales de Foodbox, estará disponible en todas las plataformas, un saludo tremendo para la gente, de Claro Música, ahí andamos también, mucha gente, que ahí tienen la, los partidos de Cristiano Ronaldo, vi también que tienen los partidos de la MLS, ayer estaban ahí con el partido de Messi, entonces un saludo a toda la banda de Claro, Claro Música, Claro Deportes, saludos a todos, en Spotify también, ahí acá abajito hay una estrella, o la gente que sea fan de Spotify, pueden calificar ahí, cinco es más, es lo mejor, si les llegó a gustar, ojalá que lo puedan calificar, y lo puedan compartir, síganlos en las redes sociales, sigan a todos la gente de Nación Foodbox, y no olviden, que estamos cada semana, en este podcast, exclusivo, de Nación Foodbox, de Mimola Aguila, les mandamos un fuerte abrazo de gol, gracias a todos, y arriba la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!